¿Vos lo notas un poco ya, entre comillas, retirado? La verdad es que, yo la otra vez ya contente esta pregunta, yo no puedo retirar de ningún jugador, y menos yo, que le estoy convocando para jugar, soy el menos interesado en el que se retire, porque lo estoy convocando para jugar, llegamos prácticamente en el mismo día al partido, cansados, después otra vez en el bus, y 12 horas después de un partido eliminatorio, realmente no son condiciones normales, pero bueno, tenemos un grupo de jugadores muy buenos, en carácter, en personalidad, y en el juego, y lo hemos demostrado, nos hemos hecho un gran partido, ante un equipo que juega muy bien, siempre queremos intentar jugar bien al fútbol, a veces las condiciones no se dan, y a veces también hay que decir que al jugar juega, no tenemos que jugar, pero la idea siempre es atacar con mucha gente, y defender de la misma manera, y siempre tratando bien al balón, eso es lo que nosotros insistimos mucho en eso, con ellos, en los pocos días que lo tenemos.